El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios hace referencia a una deidad suprema. La definición más común de Dios es la del ser supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Asimismo se le considera creador, juez, protector y, en algunas religiones, salvador del universo y de la humanidad. En este sentido, el nombre o los nombres de Dios han sido una fuente de controversia entre eruditos de la Biblia. Por ejemplo, debido a que durante mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, la pronunciación original del nombre de Dios judío no puede establecerse con exactitud. Precisamente, nuestro siguiente invitado, tras diez años de investigaciones, se adentra en profundidad en el misterio que envuelve el poder del nombre de Dios, un poder que se menciona en la Biblia y que, según las Sagradas Escrituras, no se puede pronunciar en vano. ¿Pero cómo descubrió nuestro invitado la matriz de números que describe el nombre de Dios? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? ¿Por qué dicha matriz encaja como el común denominador en las líneas de pensamiento de grandes personajes como Buda, Pitágoras, Confucio, Moisés, entre otros? ¿Cuáles son las claves para poder invocar y utilizar el poder del nombre de Dios? ¿Qué vínculo existe entre el poder del nombre de Dios con la ley de la atracción? ¿Qué descubrimientos ha realizado nuestro invitado en la misteriosa ermita de San Bartolomé, en Soria? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Willy Martin Olsen, doctorado en Comunicación Audiovisual, licenciado en Publicidad y en Comunicación, licenciado en Dirección de Empresas, director general de la Birchand International University, escritor y autor de Los Versos de Pandora, Descubre el poder del nombre de Dios, de la editorial Colima, una novela histórica, apasionante, llena de grandes revelaciones y que está dividida en dos tomos. Willy Martin, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte en este tu programa, qué gusto y cuánto tiempo he deseado tenerte aquí, en esta tu casa. La verdad que sí. Qué vueltas da la vida y qué bonito cómo nos ha juntado ahora. Qué vueltas da la vida. Lo hablábamos ahora en el micrófono cerrado antes de entrar. Qué vueltas da la vida. Desde luego el que se crea en un momento determinado, que es eterno, por ejemplo, va mal. Va mal, va mal, porque si hay algo infalible es como la ley de la gravedad. Desde luego que, bueno, los Upanishads de hecho decían que el mero hecho de estar vivo implica que vamos a morir. Evidentemente, ¿no? Y la vida, ¿no? La serie de concatenaciones que sales desde un punto y dices, bueno, es que esto, la vida es una línea recta. No sé, yo no lo tengo del todo claro. No sé si es una línea recta o es una circunferencia que al final te retrotrae, de alguna manera, tus inicios. Bueno, Einstein incluso ya demostró que hasta la luz que aparentemente viaja en línea recta siempre traza una curva. Una cierta curva, sí señor, sí señor. Bueno, pues que nos esté escuchando, que piensa que a lo mejor se lleva mal con sus familiares, con un hermano, con un familiar, no sé, con algún amigo en un momento determinado, ¿no? Que se lo piense porque el tema que vamos a hablar hoy pues tiene que ver mucho también con esa forma de entender nuestro propio espíritu, esa chispa divina que todos llevamos, ¿no? Exacto. En diferentes, en las epístolas de San Pablo aparece ahí esa chispa divina, en Marcos, en Mateo, quiere decir que está ahí, en los Upanishads aparece también de alguna manera, aparece en los libros sagrados, en los Vedas. Es curioso como Dios está presente, omnipresente, como lo es, el que es, es, ¿no? Como nos han enseñado siempre, ¿no? Y que comulga con nosotros en todas las tradiciones del mundo. Sí, así es. ¿Cómo descubriste tú, Willy, la matriz de números, esta estructura numérica que es la base y el eje de tu obra? ¿Fue por casualidad durante tu adolescencia? ¿Cómo fue eso? Pues casi sí. O sea, yo siempre he tenido una inquietud por investigar lo trascendente porque me parece que muchas cosas que damos por hecho, la vida en sí misma, que la damos por hecho y la analizamos tan científicamente hoy en día que la diseccionamos, pero su mera existencia es un milagro en sí mismo. O sea, es alucinante. Entonces, ya desde joven, pues, me atraía esta trascendencia y analizando, bueno, si realmente existe Dios, ¿dónde podría encontrarse una prueba de su presencia, ¿no? O de lo que sea. Y, claro, pues, no me parecía justo atribuírselo, pues, a los judíos, a los católicos, o al islam. Cada uno se considera el... El salvaguarda. Sí, el salvaguarda o custodio de este misterio. Y incluso, pues, trascendiendo, digamos, la perspectiva humana, ¿no? Dices, pues, la biología, pero... ¿Y por qué la biología de este planeta, no? No sabemos si hay algo más allá. Y entonces, al final, digamos que el concepto más trascendente que rodea nuestra existencia son los propios números. Sí, sí. Y ahí fue donde empecé a investigar y acabé dando con esta matriz que, de hecho, escribí esta novela, Los versos de Pandora, para poder compartir este descubrimiento. Porque cuando empecé a dar con ello y trataba de hablar del tema, pues, me resultaba complicado. No se entendía, no se explicaba bien y, además, cada vez tenía más profundidad, ¿no? Es como el árbol de la vida de la cábala, que, por cierto, también se deduce de esta propia matriz. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de matriz, pero para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando, ¿para ti una matriz exactamente qué es o qué representa esta matriz? Es una matriz, es un cuadrado de ocho por ocho números. Le llamamos matriz por ponerle un nombre. Pero hay que entender que no es una operación matemática. O sea, la relación entre los propios números no es exclusivamente las matemáticas. Hay muchas otras relaciones, como, por ejemplo, la propia música, que es bellísima, y establecemos unas relaciones entre sus armonías, la expresión de la naturaleza, del número fi, por ejemplo, el número de oro. O sea, hay armonías, rimas, hay una cierta poesía en los números que también va más allá de las matemáticas. Y ahí el título de los versos. Y llegaste a esta conclusión, pero por casualidad, por causalidad, bueno, de alguna manera nos lo has explicado, pero ¿qué te llevó en ese momento, no sé, a...? Bueno, voy a tratar de explicarlo. Sí. Todo empezó con un concepto que aparentemente es muy sencillo, ¿no? Pues uno más uno es igual a dos. Pero dos unos no son lo mismo que un dos. ¿Vale? Aunque uno más uno sume dos, pues eso. Y uno más uno más uno es tres. Pero tres unos no es igual a tres. O dos y dos son cuatro. Y así. Entonces, realmente, pues, siguiendo, extendiendo este concepto, pues uno llega a la tabla de multiplicar. Pues un uno, dos unos, tres unos, cuatro unos, cinco, un dos, dos doses, tres doses, cuatro doses, esos, digamos. Y así, pues surgen todos los números que existen hasta el infinito, ¿no? Entonces, luego se me ocurrió hacer la reducción cabalística de la tabla de multiplicar. Donde, por ejemplo, la reducción cabalística quiere decir que un número que es veintidós, pues significaría dos más dos, cuatro. Y el resultado es esta matriz que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite incensatemente. La primera vez que yo me topé con esto dije, pues qué curioso. ¿Qué curioso es? Sí, ¿Qué curioso es? Y entonces, bueno, ahí me quedé observando esta... ¿Qué pasaba? A ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Claro, no habla, no te dice nada, es como te enseñan algo y dices, pues míralo. Y dices, vale. Hoy vamos a descubrir parte de lo que a ti te ha dicho esa matriz, ¿no? Sí, y entonces han sido muchos años ver cómo de repente las bases o lo que ha inspirado el pensamiento de grandísimos personajes, como has mencionado antes, desde Pitágoras, Lao Tse, Confucio, el I Ching, la astrología, la propia Cábala, todo encajaba y se deducía de una forma nada forzada, sino absolutamente encajada en este conjunto de números. Sería como ver un diamante tallado de distintas maneras donde, según la cara donde le dé la luz al diamante, pues la luz sale de un color y ese color pues sería una expresión distinta de pensamiento. Entonces dije, pues es que esto es el común denominador de algo bestial. y ya cuando lo empecé a analizar desde un punto de vista de la Cábala y me di cuenta que las propias sumas y estructuras de la matriz coincidían con los números que se atribuye místicamente y cabalísticamente al nombre de Dios, no sólo a uno, a los principales números del mismo nombre de Dios, del mismo nombre de Dios, salen, están ahí reflejados. Es tremendo. Bueno, en esta matriz entonces aparece o describe de alguna manera el nombre de Dios que iremos trabajando esta noche. Eso es. Para que nuestros oyentes hagan una idea, pues él ha hablado de un cuadrado donde aparece pues una serie de números, bueno, sería en la parte de arriba por ejemplo del 1 al 8, ¿verdad? En plano horizontal y luego en plano vertical pues del 1 al 8 también coincidiendo el 8 con el mismo 8 que hemos bajado desde arriba en plano horizontal y entonces ir rellenando pues los cuadraditos que quedarían hasta arriba en ese cuadrado general pues del 1 al 8, del 1 al 8, del 1 al 8 sin que se repitan en esas líneas, ¿no? O sea que cada una tiene una expresión diferente, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Bueno, para escribir esta apasionante novela histórica además y hablo de novela histórica, nuestro invitado ha estado 10 años y digo 10 años, no, ni uno, ni dos, 10, investigando en los cuales ha podido descifrar un idioma universal cuya matriz apunta que es la raíz de todo y antes hablábamos del Tao Tequín, el I Ching, por ejemplo, el libro de las mutaciones, la magia, la cábala, la astrología, o sea, en todos, de alguna manera, aparece, aparecen esos números y aparece ese nombre de Dios. Bueno, ¿y te aparece el nombre de Dios? En definitiva, describe el nombre de Dios, Willy. Bueno, vamos a ver, el nombre de Dios, además, el Yahvé famoso y esta propia matriz, uno de los trucos que quizá se malinterpretan en la Biblia o en la cábala, que dice, no se puede pronunciar el nombre de Dios, no, porque es que es una fórmula, es un conjuro, no es pronunciable en el sentido, yo puedo decir Yahvé, me estoy refiriendo a ello, igual que lo estoy llamando matriz, pero no con eso estoy pronunciando lo que esto significa, ¿no? Entonces, pues buena parte de la novela de los versos de Pandora ha tratado de, pues, cómo he ido descubriendo el idioma en el que esto funciona y se pronuncia, ¿no? Parte, un elemento fundamental de este idioma son nuestras propias emociones. Las emociones, al final, constituyen el vocabulario universal en el que todos los seres humanos nos entendemos e incluso con los animales, o sea, los animales también se mueven y se comunican con emociones y nosotros nos comunicamos con los animales a través de las emociones, aunque luego nos haga ilusión ponerle un nombre, etiquetarlo de una manera o etiquetarlo de otra. Yo me di cuenta que realmente hay que conjugar como cuatro factores, hay que equilibrar cuatro factores en uno mismo para ser capaz de pronunciar esta fórmula, este conjuro que es el nombre de Dios. Uno es el dominio de las emociones, el dominio de la mente también, la mente pues es una especie de carrusel imparable de pensamientos que todos aquellos que hayan intentado meditar se han enfrentado a la imposibilidad de dejarla quieta ni un solo instante, ¿no? Luego también los sueños, he aprendido a lo largo de mis descubrimientos por ejemplo que los mayores expertos en sueños fueron los antiguos egipcios. Sí, señor. Tenían terapias, tenían una serie de terapias con sueños. Sí, sí, pero realmente incluso el famoso libro de los muertos y este gran culto a los muertos no era tanto a los muertos sino a ese mundo en el que pasamos casi la otra mitad de nuestra vida o un tercio depende de lo que uno duerma que sería el mundo de los sueños. Y por último también el cuerpo al que no hay que restar la importancia. de hecho pues considero que el cuerpo alberga su propia inteligencia que no por no ser expresada con tanto ruido como la mental como la inteligencia mental deja de ser importante. Willy y para explicar este este conocimiento y compartirlo con el máximo número de personas decides entonces escribir una novela histórica que ocurre si no lo tengo mal entendido y así creo que lo manifiestas en el siglo XII con una trama paralela en el siglo VI antes de Cristo pero si nos fijamos el título de tu obra Los versos de Pandora claro ¿por qué escogiste este título? ¿qué vínculo existe entre la caja de Pandora y los versos? Pues bueno la caja de Pandora es más obvio porque obviamente es una caja que cuando se abre pues desata un poder inusitado donde el remanente es la esperanza lo cual me parece algo precioso y algo que debemos mantener hoy en día y no debemos olvidar la esperanza de que podemos ser mejores y y hacer de nuestro mundo un mundo mejor y el tema de los versos vino por dos por dos motivos por un lado como te he comentado antes porque yo he visto que a mi experiencia en la vida nos ocurren cosas y todo tiene cierta rima incluso cierto sentido del humor incluso las coincidencias los encuentros los desencuentros todo lo que nos ocurre y también por otro lado ya desde la antigüedad los Upanishads que he comentado antes en los que se han basado Osho y un montón de célebres gurús posteriores siempre siempre insisten en que la trascendencia no se puede describir porque nuestro lenguaje resulta insuficiente es decir faltan palabras faltan palabras esto voy a decir un ejemplo quizás suene un poquito es como un orgasmo yo lo puedo sentir tú lo puedes sentir yo puedo tratar de describirlo pero no lo puedo transmitir no lo puedes explicar con la misma sensación que el otro lo puedes experimentar exacto yo no puedo explicarte lo que yo he sentido puedo intentar aproximarme y tú puedes decir pues esto que me cuenta igual se parece a lo que yo también siento como una aparición mariana es lo mismo y como muchos fenómenos que ocurren metafísicos por decirlo de una manera que luego pues uno intenta ponerlos en palabras y esto explica además el origen de muchas mitologías de muchas leyendas de muchos cuentos que son intentos de relatar experiencias en lo trascendente porque una de las cosas que yo indico es que el conocimiento no es un conocimiento teórico no es algo que yo estudio y me lo sé es algo que experimento y con lo que vivo que afecta a mi vida pues exactamente igual que un orgasmo obviamente no es de una duración de 24 horas porque pues igual que lo anterior pues uno no puede estar todo el tiempo en ese estado pero es así y entonces pues todos los escritos antiguos se refieren a que la mejor forma de aproximarse a tratar de describir la trascendencia es mediante el arte por eso como he dicho antes pues se contaban cuentos leyendas se hacían esculturas arquitectura pintura y la poesía es parte de ello entonces de ahí el tema de los versos de Pandora tenemos los salmos del rey David 150 salmos por ejemplo donde se alaba donde se dan las gracias donde se pide y plegar y hay un poco de todo no dejan de ser versos de alguna manera correcto no dejan de ser versos quiero decir que el hombre ha recurrido siempre de alguna manera a explicar lo que le gustaría lo que no puede explicar con palabras pues de una forma pues que la gente puede llegar a entenderlo claro está muy bien está muy bien además recurres a ese siglo VI antes de Cristo donde grandes personajes son los que estaban pues en ese momento desde Zaratustra que se convirtió en zoroastro después sí sí algo como lo que le pasó a Moisés cuando subió a la montaña bueno de hecho además es muy interesante porque ese fue el último Zaratustra pero hubo unos cuantos antes de hecho era como una especie de 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 título como si fuese avatar o o algo así al que accedían muy muy pocas personas en aquel entonces pero el siglo VI realmente si la historia siempre es fascinante el siglo VI es tremendo porque en un periodo de 50 años coexisten en oriente y en occidente los personajes que han forjado nuestro mundo de hoy o sea los estamos leyendo hoy todavía oriente entero o sea Sun Tzu el del arte de la guerra que aparentemente pues no es un filósofo místico pero ahí sigue con su con sus estrategias Confucio obviamente que y el I Ching Lao Tse Buda y por este lado estuvieron pues también Pitágoras los siete sabios de Grecia que fueron las primeras y únicas casi siete personas que fueron invitadas a las casas de la vida que era donde se estudiaban los misterios egipcios fueron los únicos extranjeros seleccionados para poder estudiar es decir iniciarse allí y la mayoría de ellos bueno Tales de Mileto fue uno que fue maestro de Pitágoras y los demás fueron políticos o estadistas uno de ellos fue Solón de Atenas que se inventó nada más y nada menos que la democracia entonces bueno también en esa época coincide que se reconstruye el templo de Jerusalén el famoso templo de Jerusalén o sea es una barbaridad tal de coincidencias que que nunca más en la historia se ha repetido con los versos de Pandora pues planteo el hilo conductor de todos estos personajes y lo enlazo con una trama también en el siglo XII estos versos de Pandora de los que es autor nuestro invitado Willy Martin Olsen es una apasionante novela histórica que transcurre a principios del siglo XII componiendo un intrincado mosaico que integra la reconquista de Hispania la invasión al Moravide los asentamientos vikingos en el Mediterráneo la expansión del Islam la primera cruzada y el origen de los templarios en torno a un misterio que inspiró al pensamiento de unos personajes en el siglo VI antes de Cristo que determinaron la personalidad del mundo actual personajes como Lao Tse Ramsés Zaratustra y Pitágoras entre otros este misterio es el del poder del nombre de Dios cuya revelación y detalles requieren de cada página de esta extensa narración para su plena comprensión dos volúmenes con letra que han tenido que aplicarse en la editorial para que quepa toda esa gran información que nos detalles que trabajo tan exhaustivo tan detallado Willy te tengo que felicitar de verdad pocos son los trabajos que cuando se trata de de esta preexistencia de Dios de este trabajo sobre sobre metafísica sobre trascendencia donde se mezclan conceptos varios desde personajes del siglo VI por ejemplo y tan dispares por otro lado se haya hecho con tanto rigor y con tanta con tanto aínco yo te tengo que felicitar de verdad felicidades porque en los 29 años que venimos haciendo este programa son pocos los casos que yo puedo decir que me he encontrado con obras así tan tan selectas de verdad aunque hemos hablado con gente con unas obras muy bonitas pero diferentes es otra forma de entender el trabajo de cada uno felicidades Willy muchas gracias la verdad es que embarcarme en lo que fue en una novela histórica quizá fue una osadía porque claro he tenido que estudiar una barbaridad y además desde distintas fuentes para que para que realmente no tener nada sesgado por por la perspectiva de un autor o de una cultura o de otra pero es que creía importante por un lado poder referenciar pues todo lo que pasó en el siglo VI antes de Cristo y por otro lado creía importante que fuese una novela histórica para enseñar al lector que es que realmente ahí es donde se asientan nuestros cimientos los cimientos de nuestra cultura vienen de ahí no podemos edificar nada si no entendemos los cimientos de nuestra de nuestra cultura que les demos más o menos importancia pues pues forja nuestra realidad y lo genuina de esta obra es que además no la circunscribes como tú bien dices a un solo dogma sino están todos los dogmas ahí cualquier persona que que tenga la confusión que tenga espiritual la va a leer bien esa es la gran diferencia de otros libros que se pues bueno se limitan solo a hablar sobre un tema pero desde ese punto de vista propio de su religión que es que tú lo abordas todo si hay varios personajes de hecho pues cada uno pues pertenece a un entorno totalmente distinto a nivel pues cultural de creencias y de todo la verdad es que casi podríamos decir que son varias novelas históricas en una es decir simplemente una de las tramas que se enlazan en esta novela podría constituir por sí misma una novela histórica independiente que con estos dos volúmenes podrías haber hecho cinco o seis novelas que tuvieran todas una relación ¿no? Sí lo que pasa es que a mí personalmente por ejemplo nunca me ha gustado el formato que siguen muchas publicaciones o las series de televisión ¿no? que es el seguir enganchando permanentemente al lector en un en una eterna sucesión de fines que no son fines yo he querido empezar algo que se empieza a deslavazar con un montón de de tramas de argumentos de personajes de situaciones de lugares y donde acaba todo realmente entrelazado y se y se y se cierra ¿no? el hecho de que son dos tomos ha sido por por mera cuestión de espacio y de facilidad para el lector porque a quien le guste leer en físico pues es que si no salía un un pedazo de mamotreto claro excesivo de manejar en cualquier caso estamos hablando de esta fantástica obra los versos de Pandora de Willy Martin Olsen que todo el mundo puede encontrar ya pues en todas las librerías de España tranquilamente sí he hecho también una web si lo puedo mencionar claro que sí faltaría más que es nombre de Dios punto es todo junto nombre de Dios punto es es una web en el que la matriz de números que has descrito pues está ahí se explica un poco se muestra un poco ha habido gente que me ha dicho pero no hagas eso que la gente compre la novela digo no pero si es que tú lo sabes perfectamente con los libros no se gana dinero realmente lo que uno yo lo que quiero es poderlo compartir sí y en esta web quien quiera empezar a hacer pues una iniciación de buceo pues puede encontrar ahí pues un montón de información sobre la novela y sobre el meollo del asunto que hemos tratado en el programa señor sí señor bueno desde luego el nombre de Dios no es sencillo de pronunciar no lo es no lo es si tú tuvieras que pronunciarlo qué nombre dirías bueno primero es que no se escucha no es un nombre que aunque podamos usar la palabra casi podemos usar la palabra para cantar o adornar una acción interior que estamos ejecutando el nombre de Dios es una acción interior es un conjuro por eso comentaba antes bueno o hacíamos referencia que pues el pensamiento positivo la ley de la atracción la oración muchas veces funcionan y muchas no y generalmente funcionan cuando uno pone todo su ser a ello es decir pensamiento positivo el nombre de Dios es pensamiento positivo por ejemplo para otro podría ser querer a tu padre o a tu madre como Dios manda bueno de hecho una cosa que se plantea en la novela es que los diez mandamientos realmente están divididos en cuatro mandamientos y seis mandamientos y son instrucciones que se han descontextualizado de alguna manera entonces los últimos seis mandamientos pues son son casi normativas morales ¿no? de cómo comportarse sí porque es importante para que digamos Dios le tome a uno en serio en lo que le quiera decir que uno lo haga desde su integridad espiritual y la integridad espiritual no es otra cosa que ser consistente entre lo que uno cree y lo que uno hace o cómo se conduce en la vida eso es uno de los factores coherencia 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 interior ante todo y los otros cuatro mandamientos pues lo que vienen a decir es primero pues amarás a Dios de todas las cosas es como pues imaginemos un profesor oye aunque no lo entiendas lo que te diga el profesor que va que hay que hacer acéptalo porque él sabe más que tú entonces tú dices no es que yo quiero ir por ahí y de repente te está mandando por otro lado bueno pues es que igual tienes que dar ese rodeo claro ¿no? lo de no pronunciar el nombre de Dios en vano que realmente es pues oye si quieres conjurar este poder pues para qué no lo hagas por vanidad no lo hagas por por tonterías o sea hazlo realmente pues por un motivo santificar las fiestas es muy interesante hay muchas veces que el lugar y momento adecuados hay lugares y momentos adecuados donde la potencia de lo que tú digas es amplificada ¿no? pues momentos como los solsticios lugares mágicos como los que hay por todas partes del mundo son sitios donde la energía resuena de otra manera es como pues que te dejen un megáfono para hablar a nivel energético y por último honrar a nuestros padres y nuestras madres que al fin y al cabo significa por un lado estar agradecidos por el milagro de la vida que nos han dado que nos han regalado palabra preciosa agradecimiento que no lo somos de agradecidos si fuéramos un poquito más agradecidos Willy es curioso el mundo en general habría más empatía habría más amor la gente se querría más y entonces no habrían tantas guerras habrían tantos conflictos nos falta eso qué pena sí pero bueno dar gracias cada día simplemente por la existencia porque no sabemos si mañana tú y yo nuestro técnico de sonido productor estaremos vivos no lo sabemos no lo sabemos realmente de hecho eso es una meditación que que deberíamos hacer a diario y es ser conscientes de que cada segundo que tenemos es un regalo que nos dan porque no tenemos ni idea presumimos que si pues nos mantenemos sanos hacemos una vida más o menos normal pues mañana seguiremos aquí pero no tenemos ninguna seguridad de ello o sea pueden pasar tantas cosas o puede ocurrir de hecho todos ya pues a cierta altura de la vida pues hemos visto sufrido casos de personas cercanas de amigos que de repente adiós y lo que tú dices si realmente hubiese esta conciencia de transitoriedad eso de alguna manera es el gatillo hacia el agradecimiento porque haría que vivamos más en el presente y que estemos simplemente agradecidos de poder estar ahora compartiendo esto entre nosotros hay un libro de Edgar Toil que habla del poder de aquí y ahora ese carpe die en el vivir el momento que eso es una cosa que deberíamos de plantearnos todos dejar para mañana lo que puedas hacer hoy y es verdad hay una máxima que dice eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pero no porque tengas que hacer aquel trabajo aquella acción sino porque mañana no existe mañana es posible que ya no estés entonces no la abandones para mañana y quien dice eso va muy referido a temas de de conciencia pues pide perdón hoy porque mañana lo mejor de hecho vivimos si nos observamos atentamente nosotros vivimos en un estado de permanente presente claro o sea recordamos cosas que nos han pasado y pensamos cosas que a las que aspiramos o que o planes que hacemos eh pero en nosotros mismos solo estamos en presente claro de hecho decía una cita de Graham Grimm que dice en el en el fondo de nuestro ser todos tenemos la misma edad has aprendido más cosas yo he aprendido más cosas tenemos más experiencias tenemos más perspectivas pero somos la misma persona podríamos si me permites el parangón podríamos poner imaginemos que el alma es como un hoja en blanco que tenemos ahí que no bueno que está ahí que se mantiene siempre es blanca y se mantiene fija y el tiempo va haciendo que aquella aquella página en blanco va escribiéndose sola y se va rellenando de apuntes de borrones alrededor pero la hoja en sí es la misma o sea no pasa el tiempo para aquella hoja la hoja sigue siendo hoy, mañana y dentro de 50 años será esa misma hoja en blanco o sea no pasa el tiempo cuando nos hablan de trascendencia y de vida más allá de la vida y cómo volveremos si entendemos que la vida pues tiene esa resurrección de los muertos ¿verdad? y cómo volveremos a la vida cuando igual que teníamos cuando teníamos 80 o 90 años que nos fuimos o 40 o 20 no es que el alma que es lo que vuelve de alguna manera es esa hoja en blanco que se mantiene blanca y llena de experiencias de una vida de otra de otra hasta que al final ya no cabe nada de hecho hay algo interesante desde un punto de vista casi de cultura espiritual actualmente en nuestra época en todo el mundo occidental pues esto que has llamado el alma solo hay dos palabras para ello o alma o espíritu y básicamente se consideran absolutamente sinónimos sí sí los antiguos egipcios por ejemplo usaban nueve palabras distintas para distintas facetas formas de manifestarse del alma lo cual quiere decir o sea o pone de manifiesto la complejidad y el tiempo que le dedicaban realmente a entender y analizar la trascendencia tenían tiempo hoy vamos muy apretados a todos los niveles hasta en la comida comemos rápido fast food y vamos siempre apretados con el tiempo que no llegamos eran otros tiempos tenían tiempo para meditar para pensar el aquí y ahora el estar bueno pues quiero vivir ahora y quiero que me des y quiero que y yo darte el quitproc bueno y decir bueno tú me das yo te doy yo pongo a veces un ejemplo y pregunto digo ¿cuánto tarda tomarse un café con un amigo? y realmente tarda lo que tarda es decir puede tardar cinco minutos o puede tardar veinte minutos pero si uno va a ese café con un reloj diciendo oye tengo diez minutos para tomarme un café contigo ya se sienta diciendo bueno solo tengo diez minutos cuéntame lo que sea y te lo cuento yo rápido porque en diez minutos me tengo que ir al final no has tomado un café con un amigo sino que has perdido el tiempo o has perdido ese momento disparándote en lo que vas a poder hacer lo que no has hecho lo que tienes que hacer cuando realmente dices oye compartamos este momento en el presente y no vas a estar toda la tarde tomando un café o si si señor si señor si señor bueno en la biblia cuando Moisés le pide a Dios saber en nombre de quien tendrá que dirigirse al faraón de Egipto Dios le responde yo soy el que soy la obra de nuestro invitado fue originariamente escrita con un total de y atención 666 páginas de contenido y el libro está estructurado de acuerdo con la matriz numérica que describe el nombre de Dios más concretamente del uso que se puede hacer del poder latente en dicho nombre tal y como se narra a lo largo de la historia en este sentido el número 666 se ha atribuido habitualmente al número de la bestia o al diablo no obstante según tu investigación Willy de que habla este número bueno realmente este número habla de invocar un gran poder que es el poder del nombre de Dios de hecho 6 por 6 por 6 es 216 que según los cabalistas es el el número secreto o oculto del verdadero poder del nombre de Dios y bueno durante mucho tiempo realmente este número no tenía un significado diabólico sino todo lo contrario luego quizá se le dio este marketing precisamente pues para alejar las investigaciones sobre su alrededor o para o para bueno distraer de las pistas adecuadas bueno podemos leer en el capítulo 13 versículo 18 de la apocalipsis eso lo puede hacer todo el mundo ahora mismo capítulo 13 versículo 18 de la apocalipsis aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 o sea que lo que estas palabras nos vienen a decir es que en la vida hay que actuar de forma responsable y no ser una bestia eso es ni más ni menos como esa cita en ningún momento dice nada negativo lo que dice es que en este número se contiene una gran sabiduría que es un número para el hombre es decir un poder para que el hombre lo pueda invocar y que hay que hacerlo con responsabilidad y entiendes que este conocimiento y matriz que aportas en tu libro encaja como el común denominador de todas las líneas de pensamiento de grandes personajes que antes decíamos Buda Pitágoras Confucio Moisés entre otros con lo cual uno está leyendo no solamente a un personaje estás leyendo muchos estudiando el pasado en estos 10 años has dedicado todo ese tiempo a investigar la historia entiendo yo que te has dado cuenta que las inquietudes que tiene ahora el ser humano son las mismas que tenía hace tantos siglos atrás nos mueve lo mismo nos mueve lo mismo absolutamente de hecho hoy en día quizá por la gran corriente de consumismo y de novedad que nos arrolla a todos pues está contando permanentemente lo mismo con distintas palabras antes citabas el poder del aquí y del ahora ahora se llama mindfulness mañana se llamará nowness o lo que sea ¿no? pues la oración luego se llamaban afirmaciones luego se ha llamado pensamiento positivo entonces son maneras de contar lo mismo porque bueno va cambiando el contexto cultural hoy en día además vivimos en en un mundo donde nunca ha coincidido semejante mosaico de opciones de pensamiento y culturales simultáneas y entonces bueno pues cada una conecta con lo que conecta en tu obra viajamos y contactamos con el mundo islámico los reinos cristianos de hispania los vikingos como decíamos antes el mediterráneo la iglesia católica los judíos la caba la tierra santa hasta la misteriosa ermita de san bartolomé en soria qué ocurre en san bartolomé en soria qué ocurrió bueno a mí eso es un lugar que siempre me pareció muy especial yo aprendí de su existencia tras leer una una novela de García Atienza en el que explicaba pues que tenía una equidistancia entre el cabo de Creus y Finisterre y la fui a ver realmente es pues una ermita pequeñita humilde tampoco es no tiene esta grandiosidad de una catedral eso sí está enmarcada en un pasaje natural precioso es un cañón no por lo profundo de sus paredes sino por bueno por la energía que tiene el lugar y una cosa muy curiosa que es única de ese de esa ermita pues son unos canecillos tiene 112 canecillos los canecillos son pues como unas esculturas que sujetan el alero es decir el tejado que sobresale de la pared donde pues hay muchos que están en blanco y otros que tienen unas figuras pues de lo más curiosas curiosas por decirlo de alguna manera incluso controvertidas y desde luego nada ad hoc con lo que se llevaba ni en esa época ni en ninguna época anterior ni en ninguna época posterior y bueno pues a raíz de la investigación y del estudio del nombre de Dios que planteó los versos de Pandora pues quizá me creó un contexto una perspectiva distinta desde la que mirar estos canecillos y entonces empecé a plantearme y no será que esto significa o sea los canecillos que tienen que señalan un rectángulo realmente se refieren al nombre de Dios a las cuatro palabras del nombre de Dios y dije y no será que esto significa el nombre de Dios y que los canecillos que están en blanco no es que al constructor no le llegó el escultor a tiempo y dijo bueno pues ponemos uno en blanco porque hay que terminar la obra y le empecé a atribuir significados a distintos canecillos que vi que se repetían y de repente me empezaron a encajar un significado general frases y siguiendo o sea respetando ese mismo vocabulario pues iba encajando en todas las distintas frases y me iba permitiendo hacer una interpretación que es alucinante es un sitio diseñado para invocar el poder del nombre de Dios y en los canecillos pues hay un un conjuro de apertura o una invocación de apertura una de cierre se describe como hay dos tipos de rituales que se llevan a cabo uno es como el de de iniciación o de bueno o de invocación normal pero luego también se describe como hay un nivel avanzado o superior que además se realiza en solitario estamos hablando de una capilla del siglo 12 finales se le atribuye porque no realmente se le atribuye finales del 12 principios del 13 no no hay documentación ni hay nada que permita fijar una fecha exactamente pero si se estiman en en esa época o sea has desvelado un secreto casi si 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 estás desvelando algo oculto que estaba ahí como camuflado y además una cosa curiosa la ermita lleva intacta nueve siglos intacta y anda que no han pasado cosas en España o sea desde la propia reconquista la invasión de Napoleón o sea guerras de todo y la ermita ha seguido intacta lo único que ocurrió fue en el siglo 19 arreglaron el tejado que ya llevaba como siete siglos o algo así y le cambiaron las tejas hicieron una sacristía anexa probablemente para poder guardar las cosas sin sin molestar y tapearon algunas de las ventanas y quitando eso todo lo demás está intacto y se puede visitar si si se puede visitar San Bartolomé está en la villa de Ucero si que eso está eso está en Soria en Soria en que está yo creo que como a 10 o 15 kilómetros de Burgo de Osma de hecho pertenece al obispado de Burgo de Osma y Ucero es muy interesante porque es un pueblo sigue siendo un pueblo minúsculo donde están las ruinas de un castillo templario que de ese si hay constancia y hay documentación enorme un castillo enorme para su época que de hecho eso fue uno de los primeros indicios que llevó a los investigadores a decir pero que hacía un castillo tan grande aquí que en mitad de la nada que no servía para nada claro que no era ni capital de provincia no era nada ni capital ni ruta comercial ni valor estratégico militar y dicen y este castillo que haces aquí entonces resulta que cuando subes al castillo te das cuenta de que la vista que domina esa colina es la entrada del cañón del río Lobos donde se ubica la ermita esta ermita como digo pequeña y modesta que en mi opinión la ermita es el altar de una catedral geológica invisible diseñada para invocar el nombre de Dios porque es muy curioso como hay cuatro elementos geológicos ahí en un espacio de 100 metros que representan perfectamente las letras del nombre de Dios y el conjuro que significa el nombre de Dios entonces ¿Qué te llevó a Soria y qué te llevó a esta ermita de San Bartolomé? ¿Pasabas por allí? No, como dije antes pues leyendo en mi juventud pues di con ella me pareció un sitio muy interesante por su misterio lo fui a visitar y como tantas personas que hayan ido allí pues mirar los canecillos y ponernos a divertirnos tratando de imaginar qué significa esto y qué significa lo otro pues ya me dejó sembrada la semilla y el sitio me parece fascinante yo amo a la naturaleza todos los entornos naturales me parece que son los templos que nos regala Dios permanentemente para para conectarnos nosotros mismos con la creación por decirlo de alguna manera muchas veces todas las tardes ahora en todo momento del mundo el sol está pintando unos atardeceres a veces mejores a veces peores pero o sea en esa conciencia que tienes de amante de la flora y fauna de la ecología de la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta de especies es curioso que también si todo el mundo tuviera ese acercamiento salimos al monte el otro día hablaba yo con gente salimos al monte y vemos que hay una piedra enorme nos sentamos en aquella piedra o levantamos una piedra que a lo mejor no ha tocado aquella piedra nadie durante millones de años pero no somos conscientes de que aquella piedra tiene millones de años que nadie la ha tocado que nadie la ha levantado o sea que lo que hay debajo de aquella piedra lleva millones o sea mejor aparecen bichos por allí pero aquellos bichos llevan ahí millones que nadie los ha molestado pero claro no somos conscientes de que aquello es eso que estoy diciendo ahora pensamos que nos lo han puesto pues no sé el granjero el campesino que había puesto cuatro piedras y a lo mejor estamos pasando por empalizadas de los romanos que han quedado ahí como en la historia que nadie los ha tratado ni cuidado y pensamos que es el granjero que ha puesto ahí como unos ha dado quienes pues para proteger algo no somos conscientes de lo que podemos disfrutar no somos conscientes de eso y además qué pena yo lo llevo incluso a cosas mucho más cercanas por ejemplo en mi casa un día vino tenemos unas encinas y un día vino pues un un experto y me dijo ¿sabes que esta encina o un par de ellas tienen más de 250 años quizá 300? y digo perdona dice tú no sabes al ritmo al que crecen las encinas que van más despacio que el caballo del malo pues mira viendo el grosor y tal y dice esta encina mínimo tiene 200 años y ahí me acuerdo que yo le digo a mi mujer digo tú te das cuenta que esta casa no es nuestra es de la encina nosotros somos ahora los inquilinos transitorios que estamos pasando por aquí porque este lugar realmente es de estos dos árboles que están aquí desde hace más de dos siglos y esa perspectiva yo creo que deberíamos recuperarla muchas veces cuando salimos a pasear o vamos a cualquier sitio como tú bien dices y descubrir lo que tenemos ahí alrededor y descubrir y tratar de conectar con eso incluso hay gente que tala árboles sin más y son generadores de vida y de oxígeno no sé o es que las raíces están estropeando mi casa y tal bueno pues ya pues vamos a intentar buscar un apaño pero a lo mejor un árbol que tiene 400 o 500 años ¿cómo vas a cortar aquí el árbol para que tengas mejores vistas? eso es una falta de respeto absoluta o es que o es que la raíz ya está levantando bueno pues corta si quieres aquella raíz pero no cortes el árbol que tiene vida tantos años tanto que cuesta que crezca subir después de todo lo que vives porque claro un árbol que tenga 400 o 500 años sino más que ha vivido aquel árbol todo lo que ha visto se pudiera hablar a quien le ha dado sombra claro eso tendríamos que ser conscientes la gente que dice no es que yo me agarro un árbol y siento la energía pues esa gente tiene una conexión muy directa con la madre naturaleza ojalá no la perdamos como la que tienen los chamanes de sentir aquella vibración estamos muy bajos de frecuencia muchas veces y no respiramos lo que tú bien decías ojalá no perdamos nunca ese espíritu de confraternizar ya no solamente con el género humano sino con el resto de especies si lo hiciéramos así qué bonito sería todo es que realmente no es el ser humano es la creación nosotros somos una parte de la creación igual que lo son las rocas los árboles los animales nuestro planeta la luna todo nuestro invitado apunta que nuestra realidad no es solo física también es mental y emocional y en este sentido cualquier cambio debe ocurrir en tres niveles físico pensamiento y corazón y generarse desde lo espiritual asimismo el poder nace de Dios Él te lo regala cuando se lo pides y para activarlo has de pronunciar el nombre de Dios y el nombre de Dios ¿cómo se pronuncia? pues interiormente porque son tus pensamientos tus emociones que son las que se traducen después en palabras buenas o en palabras malas las emociones están ahí y ese es el nombre de Dios de hecho yo sugiero que es mejor usar imágenes mentales más que palabras las palabras tienen están tintadas de este defecto legal como los contratos ¿no? que si ya escribes una frase siempre le puedes dar la vuelta de otra manera mientras que una buena imagen como bien dicen vale más que mil palabras bien pues Willy Martin Olsen es licenciado en publicidad y en comunicación en dirección de empresas doctorado en comunicación audiovisual director general de la Birchand International University escritor y autor de los versos de Pandora descubre el poder del nombre de Dios de la editorial Colima es nuestro invitado de hoy además Birchand International University ofrece una alternativa de educación superior a distancia para aquellos profesionales de todos los países y culturas que no pueden recurrir a una formación universitaria tradicional esta universidad esta universidad ofrece títulos a distancia de bachelor máster y doctorado así como cursos de formación continuo y diplomas profesionales la web de Birchand International University es www.birchand.info pedir información a todos los que queréis estudiar desde casa y si queremos mayor información sobre esta obra que hoy os hemos presentado en este programa los versos de Pandora descubre el poder del nombre de Dios podemos entrar en la página web www.nombrededios.es www.nombrededios.es Willy como te decía al principio de verdad todo un placer tenerte en este programa me ha encantado tu trabajo tu investigación he disfrutado mucho leyendo los dos volúmenes y no sé te auguro pues un éxito fulminante felicidades muchísimas gracias gracias a ti y mi objetivo realmente no es tanto el éxito sino poder compartir esto que creo que merece la pena Willy Marte muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video